Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a mi canal. El vídeo del día de hoy será un tema muy interesante y extremadamente pedido. La verdad que este vídeo va a ser un poquito largo, así que les invito a que vayan, se preparen su café, vuelvan, se sienten, tomen su tiempo porque hay mucho que contar. Así que empezamos. Para muchos y muchas que me siguen ya desde el inicio de todo mi proceso de pérdida de peso, tal vez esto que ahora voy a contar ya les suene demasiado familiar. Pero si tú eres una persona que llegaste hasta este vídeo y no sabes un poquito de mi historia, quédate porque te haré un pequeño resumen. Mi nombre es Alexandra y vivo actualmente en Alemania. Nací en Sudamérica y fui criada en España. Luego conocí a mi marido que es alemán y nos vinimos aquí en Alemania. Así fue como surgió este canal aquí en YouTube que se llama Alemania a través de mis ojos. Ya que muchos y muchas de ustedes podrían ver mi vivencia aquí en Alemania a través de mis ojos. El 2 de noviembre del 2020 mi vida tomó un giro radical. Después de haber luchado incansablemente con la obesidad, tomé la decisión de por fin someterme a una cirugía bariátrica. Llegué a pesar 115 kilos y muchas enfermedades asociadas a la obesidad, tales como diabetes, hipertensión, dos hernias discales, entre otras muchas otras cosas. Aparte de todo ello, soy madre de tres niños. Por lo tanto, tenía una necesidad urgente de poner freno a esa enfermedad que estaba matándome en vida. Pero lo que más me incentivó a tomar este gran cambio de estilo de vida fue el infarto que tuve en el año 2016 después de haber tenido a mi hijo Liam. Y así fue como empezó mi aventura teatrica. Como les había dicho, el 2 de noviembre del 2020 me sometí a una cirugía de bypass, específicamente en Y de Rose. Después de mucho analizarlo, con casi un año de preparación preoperatoria, tanto con nutricionista y psicólogo, por fin llegó ese gran momento. Antes de operarme, sinceramente, lo que más a mí me estaba comiendo en la cabeza era cómo iba a quedar después de la cirugía bariátrica. Y ahora es cuando viene toda esta información que ustedes estaban esperando. Tomé gran parte de mi tiempo investigando muchísimo cómo podría yo evitar lo máximo posible muchas futuras operaciones reconstructivas. Como bien saben, después de realizarte una cirugía de bypass, no solamente por la muy rápida pérdida de peso, sino también por su muy mala absorción, muchos y muchas de los pacientes bariátricos quedan bastante dañados a raíz de la pérdida excesiva de peso en tan poco tiempo. Por ello, me enfoqué muchísimo en cómo debería yo de llevar mi proceso. Ya no solamente la parte de la alimentación, que lógicamente era lo fundamental, sino cuáles eran los ejercicios adecuados que yo debía de hacer para poder evitar la mayor flacidez posible. Como muchos y muchas de ustedes que están viendo este video en este momento y me siguen en Instagram, saben un poquito ya de la historia que voy a contar a continuación. Por cierto, si no me sigues en Instagram, ¿a qué estás esperando? Te lo dejo por aquí, ve y sígueme. Pero espérate, acaba primero este video que te dejo el link de mi Instagram también aquí en la cajita de información. Volviendo al tema en el que estábamos hablando, así fue como inició pues este amor hacia el deporte. Como ustedes bien saben, la obesidad no es algo que surge pues de la noche a la mañana. Probablemente las personas que estamos viviendo esta enfermedad en carne propia lo estamos padeciendo porque hay un factor que se llama genética. Es uno de los mayores factores que pues hace que la persona pues llegue a un sobrepeso excesivo. Y en mi caso pues no ha sido diferente. No solamente yo, sino varios hermanos míos y hermanas, medio hermanos, media hermanas, primos, tías, pues sufren lamentablemente esta enfermedad. No solamente pues afecta a la parte física, sino también a la parte psicológica. Una vez que yo estuve operada, a las dos semanas aproximadamente, ya pues yo estaba aquí en Alemania en contacto constantemente, pues como ustedes saben, con mi hermano, que es la persona pues que me ha estado entrenando todo este tiempo. Pero siempre dirigido pues por un profesional. He sido nada más ni nada menos pues que mi primo Richard. Mi primo, él también ha sido una persona pues que ha sufrido lamentablemente en su propio cuerpo las secuelas y todo el daño que lleva pues el ser una persona obesa. Así como pueden ver aquí en la foto, mi primo llegó a pesar 130 kilos. Mi hermano ha sido dirigido pues por mi primo en todo momento, ya que mi primo es un profesional en cuanto pues al entrenamiento. Mi primo no solamente pues es un simple coach que viene aquí a entrenar a las personas, también ha vivido en carne propia lo que es ser una persona obesa. Para mí era muy importante tener una persona que me entrenase y que supiese lo que iba a hacer conmigo. Ya que no es igual que venga una persona súper deportista y te diga pues mira, estas son las rutinas que tienes que hacer y listo. Para mí era muy importante tener una persona que conociera ambas historias. Es decir, que haya estado en la piel de una persona con obesidad mórbida, pero que ahora pues esté en la piel de una persona atleta. El hecho de llegar desde este punto hacia el otro punto, así como están viendo en la foto, mi primo pesó más de 100 kilos, era una persona pues con muchísimo sobrepeso, pero él transformó su propia vida convirtiéndose en un atleta de muy alto rendimiento. Yo no podría elegir otra mejor persona que llevase todo mi proceso de pérdida de peso que no sea él. Por ello, mi hermano ha estado siempre dirigido por él para poder hacer las mejores rutinas conmigo, para que mi cuerpo sufriera las menos secuelas posibles sobre todas las cosas. Ha habido un gran equipo detrás de esta persona que ustedes ven aquí en YouTube o en Instagram, pero detrás de esto ha habido un gran equipo que ha llevado este proceso bariátrico. Por ello, hoy quiero aconsejarte a ti que me estás viendo detrás de esta pantalla. Estás sufriendo lamentablemente pues este monstruo también de la obesidad. Te vas a someter a una cirugía bariátrica y tienes pues quedar muy flácido o flácida. Ver las secuelas que va a ir dejando pues ese descenso de peso en tu cuerpo y tienes muchísimos a las operaciones reconstructivas. Quiero darte hoy un mensaje de tranquilidad, de que hay personas cualificadas que pueden llegar a ayudarte a que tu proceso pues sea lo mejor llevadero posible. Pero sobre todas las cosas que te pongas en manos de verdaderos profesionales que entiendan de cómo deben de hacer una rutina correcta para una persona. En primer lugar, que sea bariátrico y en segundo lugar, que sea una persona que realmente conecte contigo, que comprenda realmente lo que es ser una persona obesa, las limitaciones que tenemos por llevar tanto sobrepeso en sí. Que no venga simplemente un entrenador personal y te diga, mira, tienes que hacer esta rutina, te dejo y ya, encárgate. Simplemente eso no te va a funcionar. Tú necesitas una persona que realmente esté contigo de la mano, que comprenda esos dos mundos tan complicados. Como les conté, pues mi primo lamentablemente sufrió también en su cuerpo las secuelas de la obesidad. A raíz de todo ello, pues él decidió dar un cambio de vida radical y así fue como lo hizo. Él es un ex legionario, así que ha estado en el ejército por más de ocho años, lo cual, pues con su trayectoria de vida, pues le ha dado muchísima enseñanza. Pasar de ser una persona, pues con una obesidad mórbida a ser, pues un militar de alto ranking. O sea, es una cosa bastante fuerte de poder, pues asimilar todo en la cabeza. Pero sí, podemos llegar a romper nuestro propio yo más destructivo. Por supuesto que podemos, siempre y cuando tengamos las ganas de realmente hacer un cambio radical. Ya sea sin cirugía o con cirugía bariátrica. Lo más importante es que realmente tú como persona quieras vencer eso que te está atando de manos y pies y que no te deja avanzar. Él empezó a ser, pues, una persona cada vez más atlética, más atlética. Y iba venciendo diariamente, pues, todas sus limitaciones. Así como lo están viendo en este momento en las fotos. Ya una vez que él, pues, tomó la decisión de decir, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y fue así como él se formó para ser entrenador personal. Hoy por hoy, él es una de las personas que literalmente ha podido superar todos y cada uno de sus límites. Y para mí es un gran ejemplo de superación. Ya que como repetí tantas veces en este vídeo, él ha vencido a su propio yo más destructivo. Y sin lugar a duda, era la mejor persona que yo podía elegir para que guiase mi proceso bariátrico. Por ello, una vez que yo ya llegué a mi peso meta, como ustedes ya saben, yo ya llegué a mi peso meta, que era llegar a los 65 kilos. Llegué a los 10 meses justo de mi cirugía bariátrica. Y la verdad, me siento muy bien conmigo misma. Pero no les voy a negar, desde el momento en el que yo empecé a iniciarme en el deporte, empecé a tomarle ese gustito, como se dice, me di cuenta de que yo podía siempre dar un poco más de mí. Que a pesar que yo me estaba esforzando mucho en el gimnasio, sentía que siempre podía dar un poco más. Y es esa sed incansable que tengo por seguir superándome a diario. Me ha llevado a plantearme, pues, seguir un poquito más. O en este caso, podríamos decirlo así, subir un poquito más el nivel de entrenamiento. Lógicamente, no lo iba a hacer con otra persona que no fuese mi primo. Ya que aparte de todo esto, les voy a dar una gran noticia. Él no solamente es un entrenador personal. Él también ha competido. Realmente eso. Él entrena a otras personas para que vayan y compitan, pues, como chicas bikini o chicas wellness. Ustedes saben, todo este maravillosísimo mundo que como persona, pues, obesa o ex-obesa, te crees que es inalcanzable. Pero él ha roto todos y cada uno de esos límites. Y fue impresionante. Verle ahí a él en esa tarima y poder ver cómo él se ha superado es un ejemplo de vida que todos podemos llevarlo a nuestro campo personal y realmente plantearnos en nuestra cabeza. Si él ha podido vencer todos y cada uno de sus límites, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Por ello, me puse en contacto de nuevo, pues, con mi primo y tuvimos una plática y hablamos, pues, acerca de cómo vamos a plantear todo este proceso, este nuevo proyecto de vida. Y él me dijo, vamos a ponerte un año de entrenamiento muy duro, de cinco días a la semana, etc. Y la verdad que el entrenamiento ya llevó dos días en él y fue impresionante. El nivel está siendo bastante fuerte, pero no imposible. Realmente ahora siento que estoy dando todo de mí y que era eso lo que me estaba faltando. Algo de mi vida siempre me han gustado las cosas un poco difíciles y en este momento siento que esto es lo que yo necesitaba. Entonces, este era el gran proyecto que yo estaba callando con todos y todas ustedes en mi cuenta de Instagram. Hace solamente un par de días le contaba que les iba a traer este video a YouTube contándoles por qué estaba tan ausente. El motivo de mi ausencia es porque estoy ahora en este mismo momento con todo este equipo detrás apoyándome en esta gran transformación que quiero tomar en mi vida. Literalmente se lo dije así a mi primo. Yo quiero ser tu proyecto y yo quiero que experimentes conmigo hasta dónde puede llegar una persona que ha pesado más de 100 kilos y que ha sufrido y tiene pues muchas secuelas de la obesidad. Obviamente estamos hablando no solamente de estrías, celulitis, mucha flacidez, pero estamos hablando sobre todas las cosas. Una persona que se va a dejar la piel muchísimas ganas y que sobre todas las cosas cuento con él. Que él es la fuente que en este momento yo necesito para poder seguir progresando. Por ello quiero que me acompañen en este año para que ustedes puedan ser testigos oculares de mi gran cambio. Ya han sido testigo ocular de este gran cambio que he dado de bajar 50 kilos en 10 meses. Pero ahora quiero que me sigas apoyando para que puedan ver cómo se transforma el cuerpo de una persona que ha sido obesa, madre de 3 niños y más de 100 kilos. Acompáñame a poder enseñarte cómo se transforma mi cuerpo, cómo las ganas de superarte pueden ser mucho más que cualquier obstáculo que tú mismo te vas creando en la cabeza. Y sé que muchos y muchas de ustedes en mi Instagram siempre me preguntan, Alex, ¿conoces a alguien, algún entrenador personal que me puedas recomendar? A una persona que sepa trabajar pues con personas obesas. Una persona que realmente pueda darte una rutina enfocada pues para la flacidez y sobre todas las cosas. Que las personas bariátricas no somos como el resto de las personas. Como siempre les digo, tienen que tener muy en cuenta que una rutina para una persona bariátrica debe de ser muy diferente que una rutina para una persona que simplemente desea perder peso. Por ello, si yo tengo que recomendar a alguien, en este video tengo que darle la gran información. Hasta el día de hoy mi primo no podía pues estar cogiendo más gente ya que él pues estaba muy full con toda su agenda. Por ello, pues yo no podía darle mucha información a ustedes. Intentaba recular o huir de vez en cuando cuando ustedes me preguntaban eso. Porque la verdad que yo no recomendaría a otra persona que no fuera él. Pero ahora sí les puedo recomendar ya que ya mi primo se ha organizado mucho mejor y cuenta con bastante tiempo para poder ayudarles a ustedes. Mi gran familia virtual. Por ello, hoy quiero darles la muy buena noticia de que pueden contar con la ayuda de mi entrenador personal si tú lo deseas. Dejaré la información, toda y cada una de ellas en la cajita de información. Pero aquí también te dejaré el Instagram de mi primo, mi entrenador personal y también de su gimnasio. Porque lógicamente, si él es un muy buen entrenador personal, tiene que tener un gimnasio. A todo ello, quiero también agradecerles a ustedes por haberse tomado su tiempo de escribirme como siempre y preguntarme Oye Alex, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás tan ausente? Agradezco infinitamente que te preocupes por mí y que yo sea parte de tu familia. De verdad, te agradezco. Y ya para culminar el video del día de hoy, me gustaría dejarte aquí unas par de comparativas de cómo han sido pues estos 10 meses. Esta era la persona, la que están viendo aquí, pues la que ustedes conocieron hace 10 meses atrás que les hizo el primer video aquí en YouTube contándole la gran noticia que se iba a hacer pues una cirugía bariátrica. Y esta es la persona, la que están viendo en este momento, pues 10 meses después. Pues la verdad que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Por ello, como a mí me ha funcionado y yo intento traerles siempre la mejor información para ustedes, les recomiendo que de verdad tomen muy en cuenta el tema del ejercicio antes de operarse. Y si tú estás un poco perdido o perdida en el tema, no tienes pues un instructor, alguien que te pues guíe en este paso, aprovecha la oportunidad de que tengas a una persona que realmente entienda cómo se debe trabajar con el cuerpo de una persona obesa. Ya sea que necesites o no necesites después de tu cirugía bariátrica, pues una operación reconstructiva. A menudo siempre les aconsejo en mi Instagram, chicos y chicas, no importa si ustedes ya desde un principio saben que van a necesitar una operación reconstructiva después de su cirugía bariátrica, ya que lógicamente perder 60 kilos no es igual que perder 100 kilos y probablemente después de perder 100 kilos necesitarás una operación reconstructiva. Pero lo que sí debes de saber, que no debes de tener la cabeza, yo voy a necesitar una operación reconstructiva, me quedo de brazos cruzados y espero a que llegue ese momento. Para nada, lo que tienes que hacer es enfocarte, seguir trabajando en tu proceso, trabajar arduamente para que crees bastante musculatura, para que cuando llegue el momento de tu cirugía puedas recibirlo de la mejor manera posible. Por ello te recomiendo de que te prepares con buenos profesionales. Y hoy te dejo pues toda esta información que constantemente me piden en mi cuenta de Instagram. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Les dejo hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.